Música Ni cuando empezó el partido, ni cuando íbamos ni 1 a 0 En ningún momento pegaron de más, ni nada Ni se hicieron sentir con patadas, ni de mala manera, ni tampoco insultos Siempre fueron leales, fueron al fútbol, salieron a jugar a pelota Salieron a achicarnos espacio adelante, con una línea alta El que vio el partido, nosotros hagamos ventaja a través de la línea alta de ellos Así que, de defensa, así que fue, como te dije recién Fue un partido que respetamos mutuamente, obviamente por la jerarquía Y porque hicimos los goles muy rápidos, también hubo un poco de diferencia en los goles ¿Cómo te vas sintiendo en la dupla de ataque junto con Nacho Escoco? Jugaste unos amistosos allí en Orlando y también en el partido Copa Argentina Bien, la verdad que con Nacho es difícil sentirse mal Así que, es un jugador de mucha jerarquía Uno de los mejores delanteros del país Así que, nada, estoy contento, hicimos una gran pretemporada Todos, así que que le toque jugar va a estar bien Lucas, se los ve consolidados en el funcionamiento Al menos en los amistosos, también en el partido del otro día ¿Cuánto tiene que ver lo que ustedes puedan proponer Y también la jerarquía del rival a veces para impedirle que puedan dejar ese jugador? Nosotros intentamos proponer, sea quien sea el rival Que tenga la jerarquía que tenga Hablamos un poco de eso en el vestuario Que más allá de que los chicos de Central Norte hacían mucho que no competían Y que la jerarquía se notaba o la diferencia entre los equipos se notaba Nosotros en ningún momento dejamos de jugar a lo que queremos hacer en todo el semestre Presionando arriba, siendo intenso No dejando salir jugando al rival tranquilo Así que creo que nos salió bastante bien Lucas, necesitabas una pretemporada como esta Se te ve mucho más ágil, muy rápido se te vio el otro día Sí, pasa que el semestre pasado venía de dos meses lesionado De cambiar de país, de cambiar de club Entonces obviamente las pretemporadas y el conocerte con tu compañero se hace un poco más difícil Ahora ya después de seis meses, después de terminar un semestre difícil Después de terminarlo bien y arrancar una pretemporada de cero me hizo muy bien Más allá del desafío grupal, en lo personal ¿Cuál es tu objetivo para este semestre? Yo creo que van a las dos competencias Libertadores y Copa Argentina Y intentar terminar la liga lo más alto posible ¿Se puede dar el dibujo de la Copa Argentina? Nosotros tenemos un plantel muy competitivo Creo que los equipos que se están reforzando es porque el entrenador o la dirigencia piensa que lo necesita Nosotros hoy tenemos un plantel muy competitivo Y bueno, después creo que esa pregunta, si necesitamos o no refuerzo Es para el entrenador o para la dirigencia Lucas, por el dibujo de la Copa Argentina es posible que haya un superclásico en semifinales Digo, por el poderío que tienen los dos parece difícil que a River y a Boca lo dejen afuera antes de esa instancia ¿Lo tienen en la cabeza ya eso que dentro de tres o cuatro series se puede dar? Yo no había mirado las llaves, solo estaba pensando en el partido del sábado con Dalmini Así que no pensamos mucho en eso, en quién nos puede llegar a tocar y quién no Porque tenemos mucha, mucha, mucha competencia antes de que pueda llegar a una semifinal de Copa Argentina Y como te dije recién, para llegar a eso tenemos que ganarle a todos los rivales que tenemos que enfrentar antes de llegar a semis Y también tenemos Copa Libertadores y comienzos de la liga, así que falta bastante ¿Y ahora sí se piensa? ¿Y ahora sí se piensa que Villadalmin el frente va a ser de otra asistencia? Sí, es un rival que estuvo a punto de ser reducido en B Nacional Que tiene muchos jugadores nuevos y tiene un entrenador que yo ya lo enfrenté jugando en B Nacional Y es un entrenador muy inteligente, va a ser un partido difícil Así que tenemos que estar preparados mentalmente para un partido que va a ser complicado Pero sabemos que tenemos la jerarquía y la obligación de ganar ¿Para ustedes es mejor justamente que el rival sea de otra exigencia? Sí, siempre, siempre, siempre mejor que los rivales sean buenos rivales Que sean difíciles para nosotros Y para nosotros estamos juntos ¡Gracias!